...dote dejo a través del sufrimiento y el egoísmo. De Gavirio pasé a Parcos, y hoy, este y último décimo y último jueves, lo que merezco, solo el pueblo nos sabe. ¿Los hermanos? ¿Sí o no? ¡Ademán, bienvenidos! ¡Lampa, un aplauso! ¡Lampa, a ver tus contados! ¡Lampa, a ver tus contados! Oye, gracias por su rinno de aro, por el agua, ¿diste? Yo compré este agua, señor. ¡Público, a ver! ¿Ya no hay que dar algún ritmo? ¡Lampa! ¡Van a celebrar los todos los que! ¿Eres así por aquí por Jesús? ¡Lampa! ¿Lampa, ¿quieren continuar? ¿Vamos adelante? ¡Sí! ¡Sí! ¡Armas! ¡Un aplauso! ¡Lampa! ¡Gracias! ¡Gracias!